Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Bueno pues ya tenemos fecha para la siguiente IDO en el ecosistema Solana. ¿Qué tal? Soy The Baron y estoy muy fumeado con todo el ecosistema Solana por todo lo que se viene. Hace días subí un vídeo del metaverso Staratlast y comenté la acumulación que estaba haciendo de sus tokens Poli y Atlas. El token de gobernanza sería Poli en este caso y ha acumulado bastante más Atlas por la noticia de mañana. En este caso para que la veáis sería la siguiente mañana 9 de noviembre. El 50% que tienes que gastar en comprar una nave tiene que ser ya obligatoriamente con el token Atlas. Eso le da una primera utilidad. Luego en el metaverso serán muchas utilidades. Pero ya con una utilidad el token pensé que iba a subir y así fue. Nada de esto evidentemente es consejo de inversión. Bueno y vamos al lío con el primer lanzamiento que lo acaban de comunicar de Genopets. Y es que se trata del primer Move to Air estilo Pokémon GO para que me entendáis. Y recordad lo que pasó con dicho juego cuando la gente salía a la calle a cazar Pokémon. Para participar tendrías que estar metido en Radium y tienes que taquear un mínimo de 100 Radium que en este caso serían unos 1200 dólares. Parece mucho, sí. Pero en comparación con otros Launchpad no es tanto. Y si llevas más de un mes con esos 100 Radium taqueados te darían dos boletos en vez de uno. Así que por esa parte no sé si digamos que te premien la antigüedad para que nos entendamos. Yo pues no sé si lo tengo por aquí en Staking. Yo he ido acumulando con el paso del tiempo y he llegado a poder participar con 16 boletos y quiero seguir acumulando para tener 1000 Radium. Bueno, y la otra sería Defiland que es la que va a salir y os lo voy a resumir brevemente. Se trata de una mezcla entre juego y plataforma Defi para acercar a los más nuevos a este mundillo descentralizado. De momento tenemos muy pocas noticias pero el anuncio ya lo lanzó el equipo de Radium por lo que va a ser este mes casi seguro. Y poco más. Recordar que mañana se viene, nuevamente lo vuelvo a decir, mañana se viene la actualización del mercado Starat Last. Y te recuerdo que las naves más pequeñas valen 20 dólares. De 20 a 40. Y bueno, el minijuego si no me equivoco era el día 18 de noviembre. Así que ya se convertiría en Play to Air. Bueno y por último únete a nuestro Telegram. Saluda como si fuera tu casa y un abrazo enorme. Chao, chao.